Amigos de IWRG bajando del ring con Aster Boy, con Freelance después de lo ocurrido en esta contienda semifinal No lo entiendo, no entiendo a la empresa IWRG y mucho menos entiendo a la comisión El otra vez me regañaron por usar tablas, mesas y sillas Hoy esa lucha no estaba programada, hoy nuevamente la Hawkan vuelve a demostrar que si no ocupa de esas cosas Si no es una tabla roca, si no son sillas, si no es una mesa, no pueden ganar Hoy estoy decepcionado de la comisión que no haya puesto o no se haya fijado en el orden de la lucha libre O en el orden de esta empresa en el que viene jamás en mi lucha decía sillas o escaleras Pues me imagino que al final la Hawkan les cortó las alas a los aéreos Si, si nos las cortó pero no para siempre, es lo que dice él, no está de acuerdo, yo tampoco estoy de acuerdo Pero quiero que sepan una cosa, nosotros estamos preparados para cualquier tipo de lucha Y si ellos quieren una lucha extrema, lucha extrema tendrán Y que mejor si nos dan la revancha porque esta tercia tiene que dar para más Cuán extraño puede ser que hace una semana Freelance pierde el campeonato rey del aire ante Puma de Oro Pero inmediatamente lo gana Noisy Boy y esta noche compartiendo esquina Exactamente, yo no quería hacer el comentario Pero Pumita, la verdad, te partieron la madre en menos de lo que tú pensabas Y ese campeonato lo viste de pasadita Te lo dije, ese campeonato nunca va a ser para ti Y mira que rápido se paga Así es que, muchachos, prepárense porque esta tercia les va a venir a poner un alto Un alto y van a topar con pared Así es que, llegue a donde llegue, vamos a volar más alto que ustedes Las palabras de Freelance y de Asterboy Desde el lugar donde todos quieren estar ¡Suscríbete al canal!